Y que la pena no te valga lo de lo del corazón Que le gusta ya no te embriagues cuando veas a quien soy yo Ay que los besos que te valgan los encuentres siempre bien Porque aun te quiero, te repito, lo voy a hacer si no es bien Porque me vas a desmontar y no puedes presionar No me empieces muy bien y es que es lo más natural Que le gusta ya no te embriagues Yo solo espero que te quiero, que te digo siempre bien Porque si no es así, no estás haciendo mal Haré un esfuerzo porque no me gana mi grande educación Pero aunque pase lo que pase lo que eres a quien estudió Porque me vas a encontrar y te pones presionar No sabes que esta mujer es que es lo más natural Que no me amare a la piel Y en eso va y nada más Lo que quisiera saber Es que le vas a inventar Aaaaaaaaaah Ooby Ooby Gracias por ver el video.